Y es todo un honor, claro, el estar en la Universidad de Río Cuarto y que me otorguen esta consideración. El doctorado de honoris causa es algo muy especial y que hace a la historia de toda la universidad, digamos que vincula con la institución sobre todo, ¿no? Es más allá de su vida interna, cotidiana, de la cual uno no participa porque está en otras tareas y en otros lugares, pero, digamos, yo sigo lo que hace la Universidad de Río Cuarto, leo publicaciones de la Universidad de Río Cuarto y conozco su historia, ¿no? Así que me parece que la Universidad de Río Cuarto, desde el 71, que fue el año de su fundación, me parece que realice una labor para el país, no solo para la región y la provincia de Córdoba, sino para el país. Doctora, teniendo en cuenta su trayectoria en todo el ámbito educativo, su firme defensa por la educación pública, bueno, ¿cómo ve el sistema educativo nacional en la actualidad? Lo veo complicado, muy complicado, porque por el sistema educativo, claro que atravesó la deuda, un país con 55 mil millones de deuda no puede dejar de sentirlo en el sistema educativo, lo atravesó la pandemia, me parece que el sistema educativo argentino está golpeado y que está golpeado además por el avance del mercado, porque esto es muy fuerte y que el mercado, como todo mercado, hace publicidad en contra de los trabajadores, de los trabajadores de la educación. Entonces, digamos, hay una descalificación de los docentes. Afortunadamente, existen las convenciones colectivas de trabajo que al menos garantizan los cargos docentes y los salarios dignos. Pero me parece que está pasando un momento muy complicado y esto no es solo la educación pública. La educación pública pasa un momento complicado, pero la privada también. O sea, también los docentes de educación privada están pasando un momento complicado y me parece que además hay que fortalecer la escuela, fortalecer la institución, fortalecer los colegios, fortalecer las universidades, los institutos de formación docente. O sea, hay que fortalecer las instituciones educativas.